Hola, ¿qué tal? Gracias a todos mis amigos de redes sociales de P, con nuestro amigo Alejandro Almansa Miguel, director general de Alerta Nighting. Lo más para desearles, que tengan un excelente sábado, un maravilloso fin de semana, y sobre todo, hay que cuidarse mucho, eviten consumir bebidas alcohólicas, e igual, eviten la mitad de acceso a la velocidad. Recuerden que su familia los espera en casa. Gracias por seguir con la pista, la Alerta y Nota Roja. Muy buenos días. Gracias por ver el video.